Hola, mi nombre es Alejandro Conrado. Algunas estrategias con las que se puede mejorar la oralidad es la práctica regular, la escucha activa, el vocabulario y fluidez, la pronunciación y entonación, grabaciones de voz, la participación en debates y discusiones, así como las clases de oratoria o teatro, control del nerviosismo y utilizar recursos visuales. En el ensayo nos muestran las 15 principales barreras de la comunicación, que es no escuchar, el poder de la ideología, el estatus, el prejuzgar, adivinar o suponer, las actitudes negativas, la subjetividad, la superficialidad, la rutina de vivir, el engaño de la mentira, el lenguaje, el miedo, la crítica destructiva, las lenguas y la cultura, el creer que existe una realidad de nuestro presupuesto, la prisa, la impaciencia, el modo de comunicarnos, el no empatizar, no ponerse en los zapatos del otro. Lo más interesante para mí es que pensando en cualquier conversación que tengo cotidianamente, estos aspectos se consideran de manera automática, ya que si hablo con una persona desconocida, mi mensaje será formulado considerando todos los factores como la lengua, lenguaje, cultura, modismos y con algo de miedo por cómo podría reaccionar el receptor a mi mensaje, además de considerar mucho el tono en el que debo dirigirme para poder establecer correctamente el vínculo. Todos estos factores serían diferentes si me comunico con un amigo muy cercano, con quien ya existe un vínculo de confianza y en el que probablemente se vive en la misma realidad, con la misma cultura y rutina. También esta lectura me hizo reflexionar en que la comunicación también influye en la calidad de vida que manejes, ya que si vives y comunicas de una forma apresurada, no disfrutarás y vivirás con presiones, además de que si te comunicas con una actitud negativa, las demás personas no considerarán tu mensaje como algo bueno de escuchar, lo que nos lleva a la empatía y a la crítica destructiva, que sin lugar a dudas, van de la mano ya que la forma que realices una crítica debe ser pesada con empatía para saber cómo se sentiría la otra persona y si deberías hacer o no para evitar conflictos. En resumen, el conocer estas barreras ayuda a saber cómo comunicarte con las demás personas para que reciban de manera clara tu mensaje. Y también es importante implementar estrategias para evitar cómo pensar antes de hablar y establecer siempre el modo en el que debes comunicarte dependiendo de la persona a la que va dirigido este mensaje.